Máe, confita, máe, si a tonto se vino el río que pasa por la choza, se desbordó y se llevó a medio mundo, máe, la choza de los ocho se salvó por un pelito, pero esa hora está ofre, 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 máe, hay un montón de gente que se quedó sin casa, que se quedó sin techo, sin muebles, sin jamas, sin nada, ahí está todo el mundo, máe, ahí está Teletica con Pilar sin peros y con, con, ¿cómo se llama? Máe, el otro grave y soya y toda la gente, los bomberos, la Cruz Roja, máe, va jalando, tenemos que ir a ayudar a esa gente, ¿entiendes? ¿Cómo es la jala? Jale, jale, pues mi alma, vean, pobre sí, esa gente que se quedó sin nada, sin techo, ¿y hizo usted yo lo que dijo mi amiga? Sí, todo lo hizo, tengo que irme, ellos me están necesitando, vean, vean, llénense esta platica, tal vez puedan ayudarse, pero, 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 esta es la la plata para la casita suya, sí, pero, bueno, ay, yo sea como sea, todavía tengo un techo, vean, y, como dice usted, a nadie le falta Dios, se es contenta, gracias, ya hay muchacho, yo aquí tenía una platica, para arreglar el techo, ya hay, pero yo creo que todavía aguanta, no salgo a hacer un mal, eh, eh, no, no, chilón, calleche, ¿pa' qué se va a molestar? Ay, no, 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 ya hay, no hay molestia, hoy por té, mañana por mí, si es grande, gracias, 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 gracias. Ey, espere, espere, yo, yo escuché lo que dijo su amiga aquí, y, y me encantaría poder ayudar, aquí tiene, eso es para que compren bastantes diarios, ¿por qué? Muchas gracias, que Dios se lo pague, no, no, tranquila, no te preocupes, ¿por qué? Si mi papi no hace nada por los pobres en la asamblea, yo sí quiero ayudar. Si a tonto todo mundo se puso con la arena, yo también voy a poner lo que me quedó, el día de apuntarenas, el teleacoroles puede esperar. Ay, yo también quiero ayudar. Mira qué bonito esto, dice un acto de bondad, debes dar tu tiempo a tus semejantes, y aunque sea una cosa pequeña, haz algo por los demás, algo por lo que no recibas pago, sino el privilegio de hacerlo. A mí me gusta esa de atrás, esa, el amor cura a las personas, a las que lo dan, y a los que lo reciben. Qué lindo, ¿eh? En estos días en que, por causa de las inundaciones y el huracán, muchos hermanos nuestros han perdido sus viviendas y hasta su vida, lo único que les queda es el amor y la solidaridad de los otros, los que estamos a su lado, para poder seguir viviendo. ¿Y qué estamos haciendo nosotras aquí? Vamos a ayudar, ¿verdad? Buenas noches, que Dios los bendiga. Abrí la sombrilla para no mojarte.